La proforma presupuestaria para el 2022 y la programación cuatrianual 2022-2024 entrarán por el Ministerio de la Ley. No puedo argumentar nada de esa lógica. Hola amigos y amigas de la Ciudad del Día, espero que se encuentren súper bien y se alisten para estas fechas importantes que tendremos, pero que tampoco se descuiden de los temas importantes de nuestra economía. La proforma presupuestaria para el 2022 contempla unos ingresos en 24.114 millones de dólares y unos gastos que se ubicarán en 27.808 millones de dólares. Es decir, la situación que contempla la proforma entre ingresos y gastos para el 2022 nos da a entender que existe aún un déficit de 3.000 millones aproximadamente que equivale al 3% de nuestro PIB. Si bien el gobierno se ha planteado reducir los gastos con el fin de lograr el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos, vemos que para el 2022 esta situación no se va a dar. Dentro de la proforma para el 2022 se manejan supuestos macroeconómicos para poder decir, esto me va a ingresar y este dinero es lo que yo voy a gastar en función de estos supuestos. Que el precio promedio del barril del petróleo para el 2022 se ubicará en 59 dólares, un crecimiento real del PIB de 2.85%, una inflación promedio de 1.28%, que serían los supuestos más importantes que el gobierno maneja en este punto para decidir hacer su proforma presupuestaria. A partir de estos datos se comienzan a realizar las asignaciones a cada uno de los sectores, programas, proyectos que tiene el gobierno. De esta forma, la Asamblea Nacional ha realizado algunas observaciones a la proforma presentada por el gobierno central, mencionándole que se deberían revisar las asignaciones a sectores como salud y educación, que sufren una reducción. La educación para el 2021 tuvo un presupuesto de 4.987 millones de dólares y para el 2022 la educación tendrá 4.861 millones de dólares y para el 2022 la educación tendrá 4.861 millones de dólares. Si bien la reducción que existe entre el 2021 y 2022 podemos pensar que es pequeña, pues obviamente estamos hablando de millones, para que más gente ingrese a estudiar y pues obviamente comenzar a dar alguna solución a los problemas que hoy en día enfrentamos. Otra de las observaciones es que se garanticen las asignaciones para las pensiones jubilares, ya que como sabemos, este siempre ha sido un problema que ha tenido el gobierno, que les dice a los jubilados, espérenme un poquito más, espérenme un poquito más, no tengo plata, voy a hacer esto, esto, pero a la final los jubilados y jubiladas de nuestro país no terminan teniendo una respuesta que el gobierno debe buscarla, debería tenerla, a gente que prestó su servicio por varios años y que simplemente hoy desea cobrar el dinero que suele. También por parte de la asamblea se observa el presupuesto asignado para la rehabilitación social, ya que como hemos visto, la crisis carcelaria ha ido aumentando y que obviamente lo que se esperaría es que el gobierno destine mayor parte de recursos para intentar dar alguna solución, aunque sea parcial, para los problemas que se enfrenta en el sistema penitenciario. También aclarar las diferencias que existen en las metas del ingreso por el impuesto al valor agregado. El IVA, porque obviamente el SRI presenta unos cálculos y el gobierno presenta otros cálculos y la asamblea le dice, o sea, ¿qué pasa por aquí? ¿qué pasa por allá? Aclaren esta situación. A todas estas observaciones que termina siendo la asamblea, el gobierno le ha dicho, ¡painas! Todo chévere, que me digan lo que digan, abren lo que quieran, yo no les voy a hacer caso, mi proforma va tal cual como yo les he enviado. Y esto es porque existe actualmente un vacío en el artículo 295 de la Constitución, ya que establece que la asamblea acepta u observa la proforma presupuestaria, pero no menciona qué termina pasando cuando la asamblea observa la proforma presupuestaria. Por parte del legislativo, ha mencionado que las observaciones que ha hecho la proforma presupuestaria, el gobierno central debe hacerlas caso. Por otro lado, el gobierno central, a través del ministro de Economía, ha dicho, si bien la asamblea observó la proforma presupuestaria, no hay ninguna norma que nos obligue a hacer caso a estas observaciones y simplemente nuestra proforma y nuestra programación cuatrianal pasarán. Este es un grave problema porque no se tienen en cuenta las graves afectaciones que se tendrán en los sectores importantes, salud, educación, para poder destinar los recursos necesarios. Todo esto que les he comentado generará ciertos problemas políticos, económicos, sociales, para el 2022, aun cuando el gobierno dice que aumenta recursos, que están preocupándose los sectores más vulnerables, pues la realidad o las intenciones que demuestra son distintas. No se olviden de suscribirse a todas nuestras redes sociales y estaré con ustedes en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!